Bienvenido a Negocien, el podcast de negocios donde aprenderás de las historias de empresarios exitosos que ya pasaron por el camino que tú quieres recorrer. Escuchémoslo y aprendamos juntos. Dirigido por Jucafe. ¿Qué tal amigos de Negocien? El día de hoy estamos en el episodio número 54 con mi buen amigo Paco Palani. Paco, ¿cómo estás? Bienvenido. Mi Juan Carlos, un gustazo estar por acá. Encantadísimo. Y créeme que ya te había seguido yo en redes. Entonces, hijo, tengo muchas ganas de estar ahí contigo. Así que ya, por fin, por acá. No, pues bienvenidísimo. Ya sabes, para iniciar, pues voy dando un poco de tu introducción. Como ya es costumbre en cada episodio. De hecho, traíamos ahí una introducción bastante amplia. La resumimos porque andas metido en 10 mil cosas, ¿no? Que es de lo que vamos a hablar, pues, el día de hoy, ¿no? Entonces, para iniciar, pues, Paco Palani es licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana. Tienes, pues, distintos posgrados de distintas instituciones privadas en México e internacionales. Eres CEO de Cero, que es un despacho legal, fiscal y asesoría en desarrollo de negocios. También eres CEO del Grupo Empresarial Madrid, que se dedica al sector restaurantero y hotelero. También eres socio de negocios de Grupo Caliente. Eres socio aliado de empresas en el sector de la construcción de bienes raíces, bajo la firma RAU y Asociados. También eres miembro y colaborador activo en el Sindicato de Trabajadores de Maquilas de Baja California. Miembro y colaborador activo en la Secretaría General de Transporte de la CTM a nivel nacional. Autor de tres libros, donde uno de ellos es bestseller. También has tenido, pues, tu background político, o tienes, que en el 2024, pues, fuiste candidato a diputado del séptimo distrito federal. En el 2024... No, perdón, fue en el 2021, si no me equivoco. Me corrige si estoy mal, por favor. Candidato a la Presidenta Municipal de la Tecate. En el 2021, sí. En el 2021, ¿verdad? Sí. Y, desde el 2014 al 2019, también fuiste ganador del Premio Juvenil de Juventud en todo el estado de Baja California. Pues, mi Paco, un placer tenerte por acá. Este, traemos muchísima teledón de cortar para aprender de negocios contigo. Y, pues, para iniciar, me gustaría que me platicaras de tu historia personal, ¿no? ¿Cómo iniciaste en el mundo de los negocios a los cuantos años? De hecho, desde que yo te conocí, cuando éramos mucho más jóvenes, hace unos 10, 15 años. Sí, ya, más de 10 años. Ya andamos metidos también en la política desde joven, que no es normal, ¿verdad?, a esa edad. O sea, ¿cómo es que te fuiste metiendo a todo este rollo y luego al mundo de los negocios? Platícame. Sí, fíjate que mi abuelito, en paz descanse, murió justo después de que fui candidato a la alcaldía del 21. Él continuó un legado de la industria cerillera. Mi bisabuelo fundó una de las empresas más fuertes en México. No sé si está con ustedes de los clásicos. Me iba a tener una cajita de cerillos, fíjate. De los cerillos amarillos que venden en los abarrotes, en los oxos. Y esta empresa inicia en el 51, 52. Mi abuelito continuó con la empresa. Pero ya entre crisis y crisis económica de la del 88 y la del 94. Ya no pudimos continuar a la frente de esta empresa y la tuvimos que vender. Pero desde ahí empecé a ver que cualquier esfuerzo que uno haga tiene su recompensa. Y lo otro, que es más importante aún, es que no hay crisis que soporte 18 horas de trabajo diario. Entonces, para mí era una certeza, una tranquilidad. Bueno, pues si le trabajo y le pedaleo, pues nunca me va a faltar, por lo menos las primeras y segundas necesidades, ¿no? Ahí empiezo. Y me acuerdo mucho que mi primer empleo, pocos saben, mi primer empleo fue a mis 10 años empacando en un supermercado. Le rogué a mi mamá porque me dejara. Me acuerdo que estaba en la primaria, en quinto de primaria. Mamá, déjame. No, hijo, pues ¿cómo crees? A ver, primero tus estudios y todo, ¿no? Son dos horas de ir a empacar. Este, total, fue y habla con la señora que estaba despachando en la caja. Edith se llamaba en paz descalce. Que después ya tuve yo una relación muy bonita porque, pues uno va creciendo y te acuerdas de la gente que te echó la mano. Y no se podía empacar siendo menor de edad. Entonces, me dieron la chance de empacar. Y me acuerdo que el primer día logré juntar de propinas 14.50. Ok. Y dos horas de trabajo, ¿no? Y yo empecé a ahorrar, ahorrar, ahorrar. Y empecé a generar el hábito del ahorro. Después, pues ya, viene un sinfín de cosas, ¿no? Bueno, iniciamos con un pequeño centro de despacho botanero. Yo tenía 12 años. Y luego compré una consola de Xbox. El Xbox, el primer Xbox, ¿te acuerdas? La caja esta negra. Y la renté por horas. Puse una televisión y rentaba por horas los juegos. Me acuerdo que era el FIFA 2006. Ok. 2005, 2006. Estamos hablando de hace, ¿qué? 20 años, casi. Ok. O sea, eso lo hacías ahí en tu casa, ¿a dónde? Sí, en frente de mi casa había un pequeño cuarto. Ahí hace cuenta que lo instalé y empecé ahí en la casa a generar negocio. Hace ya casi 20 años. Ok. Sí. Y pues bueno, ya después las circunstancias van cambiando. Quise ser futbolista profesional. Llegué a ser segundo equipo en Houston, en Ánamo. Estuve aquí en las básicas de Grupo Caliente. Bueno, de hecho, los Fútiles de Tijuana. Me tocó ir a visorías aquí en un local para el Grupo Pachuca, para Tigres, para el Club América. Y bueno, quise siempre defender los colores de México siendo futbolista profesional. No pude, las circunstancias no me lo permitieron. Y lo hago desde otra trinchera, ¿no? Generando pues negocios que sean dignos de nuestro país, que la gente se sienta cómoda. Y no veo a los trabajadores como, ah, es un trabajador más, sino lo veo como un aliado. Y me gusta que ellos piensen que pueden crecer enormemente y que pueden poner su negocio después. Entonces, porque así siento también que ellos dan su mejor esfuerzo en la empresa. Claro. Y ya ahorita, pues lo que comentaste, ¿no? Tratamos de dividir el tiempo, Juan Carlos. Temprano, un primer turno meto, yo en mi mente, ¿no? Meto seis horas de trabajo, descanso un ratito y lo meto tras seis. Y si ando con ánimo, meto otro turno. Entonces, yo en mi mente me programo para trabajar lo de tres turnos al día, ¿no? Pero pues sí, Juan Carlos, así inicia la historia en el mundo de los negocios. Ok. Entonces, ¿tú crees como que la administración de tu tiempo en el día a día es como un parte de aguas para tener el éxito en los negocios? Platícame de eso. Sí, sobre todo al principio. Y esto sí es un mensaje para mucha gente y a mí me hubiera gustado entenderlo hace muchos años. Al principio, en cualquier empresa es como un bebé, requiere de tu esfuerzo 24-7. Ya después viene ya una fórmula que es mejor calidad que cantidad. Entonces, ya tú dos horas las puedes potencializar a que te rindan o de doce horas de alguien que va iniciando su empresa. Entonces, al principio sí tuve que dedicarme, y te lo digo en confianza, ¿eh? Había días que no dormía y me acuerdo que el 2014 fue el año en que no pude dormir a gusto porque teníamos muchos frentes abiertos. Y era desde las 5 de la mañana hasta la 1 y en la madrugada una idea y la apuntaba o un mensaje y lo contestaba. Entonces, al principio yo creo que es importante que todos los emprendedores vean su proyecto como un bebé y te implica 24-7. Ya después estás en una segunda etapa en la que ya puedes optimizar tu tiempo y ya implementar esta fórmula, ¿no? Más vale calidad que cantidad. Ok. Interesante. Regresándonos un poquito en el tiempo, ¿no? Pues me decías que estabas emprendiendo, pues ahí, los negocios de niño, ¿no? Que andas empezando a ver cómo funciona el dinero, cómo lo obtienes. Entonces, después de ahí, ¿qué negocio llega? O si ya te metes a estudiar o a trabajar, ¿qué pasa ahí? Fíjate que nunca dejé, esto es algo importante, porque nunca dejé de trabajar independientemente de que estudié, pues la preparatoria, la universidad. Siempre tenía un modelo negocio que me generara un ingreso por lo menos semanal para no estar yo sujeto a emplearme en alguna institución o en alguna empresa, ¿no? Entonces, después de ahí sigue, implementamos, bueno, empecé yo a comprar ya después pallets en Estados Unidos y a venderlos, ¿no? Y luego empecé a comprar un carrito y luego lo vendía y luego otro carrito. Y esto fue mientras estaba en la preparatoria, pensando que yo tenía 15 años y ya andaba yo en el tema de comprar barato para vender un poquito mejor y hacer mejoras a las unidades, ¿no? Me acuerdo que en el 2013 invertimos con un buen amigo que de aquí de Tijuana en un autobús. Ok. Yo tenía ya 18 años, 19, y empezamos con una empresa de transporte para personal privado, es decir, empresas, darle servicio a maquiladoras. Empezamos con 4 unidades y hasta hace 2 años que vendimos la empresa, llegamos a 105 unidades. Imagínate, ¿no? Wow. Entonces, ese para mí fue una experiencia muy padre porque me tocó darle ahí, fíjate, Juan Carlos, darle ahí el 10% de mis ingresos a regresar a la sociedad por medio de financiar viajes turísticos, culturales a los universitarios, a mis compañeros. Porque yo como universitario, cuando tuve la oportunidad de estar al frente de la sociedad de alumnos de la Facultad de Derecho, bataí mucho porque iba y me tocaba las puertas para que me apoyaran con un autobús. Oye, ¿sabes qué? Queremos ir al Congreso del Estado, queremos irnos a Valle de Guadalupe o queremos irnos al SECUT. Entonces, no me prestaban los autobuses, me los rentaban. De ahí nace, fíjate, la necesidad primero de suplir un servicio que no nos costara como universitarios y ver lo que es la vida. La vida misma te va llevando y te da otro autobús y te genera las condiciones para regresarte lo que tú le darás a la sociedad, ¿no? Ya hablando de ese tema como de comerciante, ¿no? Que comprabas, vendías y tal. Dices, compramos un autobús, ¿cuál es la clave para poder exponenciar eso? Porque luego dices, fuera otro y otro y otro. O sea, le inyectabas madana de fuera del mismo negocio. ¿O cómo podría ser este, digamos, secreto, digo, para alguien que nos esté escuchando, ¿no? Que de repente, pues, uno podría pensar, oye, pues, ¿cómo crees una empresa de ese nivel, no? Y ahorita me dijiste, la vendimos hace cuatro años. O sea, fue el 2013 al 2020, más o menos. Siete años, sí. Un proceso de siete años, ¿no? ¿Cómo es esta evolución? Hablando de esa empresa en específico, ¿no? Primero, yo creo que tenemos que priorizar, todos los emprendedores, te voy a ser franco, ¿eh? Traemos dos o tres ideas de negocio, siempre. Siempre. Somos inquietos por naturaleza y somos, yo digo, un híbrido entre futuros empresarios fuertes, pero también protectores familiares. Porque el emprendedor, su primera necesidad es un instinto de supervivencia. A ver, como emprendedores, no me quiero casar toda mi vida trabajando para alguien más y quiero buscar la forma de que yo pueda sostenerme y lo sostener a mi familia. Entonces, para mí, el empresario y el emprendedor particularmente es algo que se debe evaluar mucho en nuestro país porque nos toca pedalearle. Para responderte, ¿cómo crecimos en esa empresa? Como emprendedor tenemos dos o tres ideas de negocio. Entonces, siempre echamos en dar un negocio que le pega más que a otro, ¿no? Pero uno como visionario tienes que saber, a ver, si le meto aquí un dólar, pues me va a dar 100 dólares a un mediano plazo. Que por lo regular, los negocios que mejor funcionan son los de mediano y largo plazo. Los de corto plazo te dan poquito. Pero son importantes porque ahí comes, ahí pagas los gastos principales. Entonces, yo lo que hice fue que nunca dejé de hacer mis demás negocios. Lo que ingresaba de esta empresa, todo lo que ingresaba, lo invertíamos en el segundo autobús, en el tercer autobús. Después, la gente confía tanto a tu alrededor en el trabajo de uno que te, ¿sabes qué? Te voy a dar crédito en otro segundo autobús. Órale. Entonces, ya dábamos el enganche y con el mismo pago de los servicios que otorgamos a las maquiladoras, pagábamos y pagábamos. Y entonces, entendimos que entre más nos endeudábamos, más crecíamos. Porque con la misma maquinaria de la flotilla de autobuses, pues tú podías generar más servicios, te entraba más dinero. Entonces, ahí el truco era, a ver, endeudarte más. Entre más debiera en autobuses, más generaba. ¿Por qué? Porque a la larga, a la vuelta de dos años, tres años, tú ya pagabas el autobús. Ya te quedaba en stock el autobús. Que, por cierto, es un buen negocio. Si tú te fijas, nadie lo alcanza a analizar. Porque siempre se queda en el sector transportista, la gente queda en el transporte. Pero si un empresario, que viene del mundo de otros negocios, entra en un sistema de endeudarse a través de solicitudes hacia autobuses, es un negociazo. Yo lo viví, ¿no? Yo lo viví. ¿Y por qué hay el momento donde deciden ya deshacerse esa empresa? Fíjate que en el 2021 fue un par de aguas muy fuerte, porque yo venía de publicar un libro. Eso es del tequila. Del tequila, pero partiendo de la crisis del 94, cuando se devolvió el peso mexicano. Que, de hecho, a ese hecho económico se llamó el efecto tequila. En toda Sudamérica y Centroamérica. ¿Por qué? Se cae el peso mexicano y naturalmente caen las otras monedas. Entonces, en Sudamérica, Argentina, Brasil, decían, ah, el efecto tequila. ¿No? Entonces, escribo ese libro, artesanal, cosido a mano, pegado con ese pegamento de los años 50. Muy bonito. Se lo quise dar a México ese libro. Que es el nombre del libro, ¿no? Efecto tequila, si no me equivoco. Exactamente. Ok. Defecto tequila. Ah, defecto. Defecto, sí. Ok. Porque ahí yo mezclo también una cultura muy mexicana entre, enlazada entre el tequila y el mexicano, en su ADN. Ok. Porque, si te fijas, siempre añoramos el quinto partido, ¿no? Y siempre damos un juegazo en el quinto, en el cuarto, en octavos de final. Queremos pasar a los cuartos y terminamos perdiendo. O de repente, si te fijas, también el mexicano es muy, de que un día antes adora al candidato, ¿no? Es nuestra próxima presidenta, nuestra próxima diputada. Y instantáneamente, como un efecto de magia, pasan las elecciones, gana quien tú quieres que ganara, y ya no te empieza a caer bien tu candidato. Entonces, ya le encuentras todos los defectos, ¿no? Y también, el tequila para los mexicanos, yo creo que ha sido de las, muchas razones por las cuales seguimos levantando la cabeza ante el mundo entero y ante los norteamericanos. Porque no hay americano, güero, gringo, como le gustan llamar, que no le pegue el tequila más que al mexicano. O sea, tenemos un aguante muy fuerte con el tequila mexicano. Por encima de cualquier extranjero. Y yo viví en Estados Unidos, en Bélgica, en Francia, en España, en Colombia. En todos los países que me ha tocado recorrer, he visto que el tequila es un referente y que, aguas, nos respetan por el tequila. Claro, claro. Entonces, yo venía, venía yo de publicar este libro, venía muy bien y quise también darle giro a, éramos ahí tres socios, darle giro a las empresas e involucrarme de lleno en el sector inmobiliario y en el sector corporativo. Entonces, y para involucrarme en esos sectores, pues, implica ya otro nivel de capital. Entonces, ya de entrada, el desgaste y la experiencia la viví. Vendo mis acciones, recupero mis fichas y nos involucramos de lleno en el sector inmobiliario y en el sector corporativo. Ok. Al mismo tiempo que hacías esto, digo, porque si algo conozco de ti es de que desde bien joven, pues, has estado, pues, picando piedra por todos lados, ¿no? Sí. ¿Estudiaste en la universidad? ¿Ya tenías eso? ¿Cuándo terminaste la universidad? Sí, muy importante. Yo empecé en el 2012, en agosto, en la UABC. Ok. Entonces, arranco una carrera de derecho preciosa, porque yo me siento sin marrón, fíjate. Ok. Este, a pesar de que no tuve la oportunidad de terminar ahí, me siento sin marrón. Y en cuarto semestre, fui presidente de Asociación de Alumnos, cuando en ese momento las Asociaciones de Alumnos pesaban mucho, porque te hablaba el rector, te hablaba el vicerector. Era un personaje muy fuerte en las universidades en esos momentos. Sí. Entonces, los mismos estudiantes me piden que seas candidato independiente, porque estaba en un auge muy fuerte en el país la candidatura de Pedro Kumamoto en Jalisco, en Zapopan, del Bronco, en Nuevo León. Entonces, era una figura muy representativa y genuina. Y yo no quería, te voy a ser franco, porque, pues, de entrada se requiere un poco más de noción, estructura y demás, ¿no? Sí. ¿No tenías algún otro antecedente político? No, era mi primer ejercicio. Yo tenía 21 años. O sea, ¿no sabías nada de política? No sabía nada de política. No más que lo que la Asociación de Alumnos como presidente de Asociación de Alumnos me había dado, pero no tenía nada que ver con el mundo. Con un ejercicio real, digamos. Exactamente. Yo, te voy a ser franco, fui muy ingenuo. Yo pensaba que se podía cambiar a este país muy rápido, hablando de 3, 5, 10 años. Y te voy a ser franco, hoy en día las circunstancias son otras. Se requiere mucho trabajo, se requiere involucrarse en temas educativos con los niños. Entonces, yo empecé muy ingenuo en ese mundo de la política y queriendo cambiar a México, ¿no? Entonces, estaba yo en la UABC, me involucro en esa candidatura en el 2016 y me manda a hablar nuestra vicerrectora, María Elena, se llama. Me dice, mi hijo, ¿cómo estás? Te queremos mucho, eres un buen estudiante, eres el tercer mejor promedio de derecho en la facultad. Yo traía 93 de promedio en los primeros cuatro semestres y por no nos gustaría que fueras candidato. Mira, vamos a lo siguiente, va a hablar contigo de tu director, al cual le mando un fuerte abrazo y lo quiero muchísimo. Luis Andoval Figueroa, maestro, o ya doctor, me dijo, te voy a buscar, atiéndelo. Órale. Pues yo me mando a hablar, llego a la dirección, me dice, ¿sabes que ya está lista tu beca? Te vas, te elige tú el país que quieras en Europa, en el próximo verano te vamos a mandar becado con 80 mil pesos, 30 mil de una beca de Fundación UABC y 50 mil de una beca de otra institución que tiene una alianza con la UABC y te vas a ir a que hagas tu ejercicio de intercambio, pero no puedes ser candidato independiente. Va un candidato profesor de la facultad y va por este mismo distrito al que tú pretendes y yo le dije, pues mire, eso no está en mí, maestro, usted sabe que yo siempre me he entregado a los estudiantes, le voy a ser franco, ni siquiera tengo las condiciones para hacer, tengo la inquietud, sí, pues cualquier joven, pero en ese momento, Juan Carlos, nunca veías tú a un joven de 21, 23 como hoy ya participan en política, antes era impensable, me tocó la época a mí del PRI, del PAN, la época dura, en el que los señores son los señores, mandan y se acabó, tú te callas, ¿no? Total, me involucro en el ejercicio y no, no te imaginas, me hicieron la vida de cuadritos fuerte, fuerte, y los entiendo, ¿no? En su momento era también para ponerme a prueba, me pusieron el cardex casi casi enfrente y marca personal, mucho profesor, hasta que me hicieron correr de la universidad, entonces ya ahí es cuando llego a la Ibero, en el 2016, fíjate, y ya la termino y ya me voy a Ciudad de México a trabajar al Congreso. Ok, ¿fue una presión como estrategia política para quitar una...? Desarticularme, ¿no? Una cosa pesada, estás hablando de que, por ejemplo, no me tocaba exponer a ver nuestro candidato o nuestro presidente, o sea, alumnos que hable del tema, y eran temas que tenías que estudiar, gracias a Dios, siempre me gustó mucho leer y me la sacaba, y ahí me gané el respeto de muchos de sus compañeros, pero sí era esa marca, y luego la otra marca personal era de que, a ver, oral, tú no vas a escrito, vas a examen oral y están en el... y luego hay como una corte dentro de la UABC en la que tú te puedes quejar de un maestro y el maestro también te puede responder, entonces ya hay un juicio interno. Ok. Entonces, a ver, si quieres cita a juicio, pero aquí está en los estatutos de nuestro plan de estudios, que te podemos aplicar examen oral, así que vente el viernes a las tres de la tarde y te vamos a aplicarlo en el semestre oral. Pues ahí me tienes a mí estudiando, y con una presión fuerte, entonces dije, pues ¿para qué la juego, no? Hablo con mis profesores favoritos, los que me apoyaron mucho más, y decido ahí, pero tengo la inquietud de regresar como maestro. Amo yo la UABC, ¿no? Sí, entonces, en ese entonces no te involucraste en ningún tema político, o sea, tuviste la intención... Bueno, de ahí fui candidato, algo muy importante, fui candidato, fíjate nomás, Juan Carlos, fui candidato, corrí la campaña, íbamos muy bien, la gente una gran aceptación, logramos todo, y cuatro días antes de la votación, ya ni siquiera tiempo para la reimpresión de las boletas electorales, me impugnan con un recurso que presentaron un minuto tarde en la sala regional de Guadalajara. Y te voy a ser franco, después obtuvimos información donde hubo un soborno muy fuerte de los magistrados, nos quitan el registro, pero mi nombre lo dejaron ahí, es decir, que voten por el morro, así textualmente, en comparaciones de estos personajes, pero ya no tiene registro, no va a ser el diputado. Ok, o sea, aunque todos voten, pues no puede ganar. No puede ganar. Entonces, mi día de la elección fue, mi amiga, ¿cómo estás? Que mereces tu casa, pues, ¿sabes qué? Vota por quien te haya eventualmente convencido, yo no soy candidato, voy a estar en la boleta, pero no te vayas con la finta de que voy a hacer. Entonces, yo tengo ahí las fotos todavía, está mi nombre en las boletas, y logramos una gran cantidad de votos. ¿Para qué era esa candidatura? Diputado local. Ok. De hecho, toda esa zona me tocó a mí caminarla. Yo aquí enfrente te conozco, yo no hay módulos, todos los módulos me tocó, o tal con sus estudiantes, que es la sección 3-0-3, Tomás Aquino, todo lo que es Lomas Taurinas, la Libertad Parte Alta, Parte Baja, Zona Norte. No, no, la Zona Centro Norte, Zona Centro Centro, toda esa parte nos tocó recorrerla, fíjate. Y ya desde ahí, ¿cuánto tiempo pasó otra vez para que estuvieras en un tema político? ¿O ahí te quedaste y estuviste? Después de ahí me metí, ya lleno el tema de la abogacía, derechos humanos, fui visitador de derechos humanos, me tocó coordinar a los alcoholímetros, ver qué no se violan los derechos humanos de los alcoholímetros. Pero entonces ahí yo empiezo ya una corriente, donde inclusive me invitaron a Morena en ese momento, pues de que encontre el sistema. A ver, ¿pero cómo es posible que esto, esto, esto y esto, y es donde ya también parte de mi familia me deja de hablar? Ok. Porque, a ver Paco, a ver, ¿cómo que estás ya en otra corriente? Es que esto está mal, esto está mal, esto no está bien. Y yo empecé ya a utilizar los medios de comunicación, pues para decir que lo que estaba mal en nuestro país. Sí. Hasta que pasaron varios hechos muy fuertes, este, y ya vino la decendencia del PRI, ya viene esta nueva figura de Morena, este, en el 2018 me postulan para precandidato diputado federal por el Partido Verde en el quinto federal, este, me marcan de Ciudad de México, me dice, ¿sabes qué, Paco? No vas a ganar, pero te tenemos un espacio, y me dieron una coordinación de comunicación, la coordinada de campaña del hoy presidente López Obrador, Ténez Cloutier, y me nombraron coordinador, fíjate, coordinador de comunicación de asuntos especiales, ¿no? Pero esos asuntos especiales era prácticamente entrevistar a personajes del mundo de la televisión para que hablaran bien del presidente, que fue una tarea muy compleja porque, este, pues no todo el mundo habla bien del, o no se quieren involucrar, ¿no? Entonces paso por esa etapa, en el 2018, este, al 2019 me voy a trabajar en el 19 a la Cámara de Diputados, pero bueno, yo en el 2014, antes de ser candidato, yo ya había trabajado como asesor parlamentario con el diputado Dan Ruiz, con un periodista, 2014, y en el 2018-19, ya que entra a la nueva legislatura, me toca involucrarme como asesor parlamentario un año, al 20, y en el 21 me toca ser candidato alcalde, que fue el candidato mayor votado de ese partido en todo México, en porcentaje. ¿Qué partido era ese? Fuerza por México, un partido en ese momento que venía de reciente creación, que tenía buenas intenciones, se perdieron en el camino, hubo desgracias donde el dirigente nacional falleció de un ataque al corazón, entonces hubo una serie de hechos y ya no continúo en ese partido, pero me enfoqué mucho en los negocios, ¿no? Ok. Tengo dos preguntas respecto al tema político. Primero, si alguien que está viendo que tiene, no sé, voluntad política, de una forma, pues, de ayudar, ¿cómo le haces para involucrarte en ese ambiente tan joven? Número uno. Y número dos, en el tema político, tú que has estado, pues, metido en esto por muchos años, y los que te faltan, ¿no? O sea, ¿cuál es tu postura política frente a los negocios, no? Y no tanto como, no verlo desde el punto de vista político, aunque así sea, sino, ¿qué crees que le falta a los políticos mexicanos que puedan ayudar a los emprendedores? O sea, ¿crees que estamos bien, que estamos mal, o qué debería ser diferente, no? Mira, de entrada, una educación financiera en el sistema educativo sería importantísimo, porque yo sigo mucho a varios escritores ingleses y franceses, y esos escritores, desde el siglo XVIII, XVII, te marca una línea de cuidar la propiedad privada. Muchas veces, el mismo gobierno va contra los empresarios. Entonces, en la manera que fortalezcamos la propiedad privada, es decir, el derecho que tenemos de tener nuestra casa, nuestro negocio, nuestro auto, nuestros caballos, lo que queramos tener, ¿no? Cada quien. En la medida que fortalezcamos la propiedad privada, se va a fortalecer también el sistema de seguridad para fortalecer esa misma propiedad privada. Entonces, es una cadena, ¿no? Yo creo que lo que le hace falta a nuestro país, y lo digo con todo respeto, es que se le tenga una, o mínimo se le facilite al emprendedor o al empresario, primero, toda la serie de trámites que te ponen. Porque para que tú puedas, de entrada, darte de alta, yo tengo empresas ahorita que no he podido echar a andar. Fíjate, ya con toda la estructura, siendo parte de esto y siendo ya un aparato sólido a lo que me dedico, que no he podido echar a andar, porque el SAT me pidió una constancia actualizada, pero que la dirección de esta madre y luego que el reciba. Entonces, sí tenemos una cuesta arriba como emprendedores. O el típico que, ah, es que fui a esta dependencia porque me dijeron que fuera ahí, y de esta dependencia me mandaron a otra, y de la otra que no era ahí, que era la otra. Pues obviamente, lleva un momento donde el emprendedor dice, oye, pues de qué se trata, ¿no? Y aparte, entender también que el tiempo es dinero, ya que se se involucran en esto, por ejemplo, ahorita que tenemos cinco empresas sólidas y que todas están trabajando en el momento que estamos aquí en esta entrevista, un día, dos días, te genera a ti mucho dinero. Claro. Entonces, el hecho de que te traigan envueltas una semana, un mes, es un desgaste para quien va iniciando y para quien no, que en mi caso ya tenemos ocho, diez años con varias empresas caminadas, pues a ver, ¿cómo la hago? Pues mejor no la constituyo, mejor me apoyo de otro que ya la tenga, pero te la ponen compleja, pues. ¿Por qué crees que no se den estas, pues no sé si existan estos diálogos o por qué la burocracia no la hacen pues más sencilla en este caso? O sea, ¿es porque no les importan los empresarios o es porque, pues no sé, cualquier otra razón? Les conviene, mira, ahorita en Rosarito y yo ya hablé con la próxima alcaldesa, Rocio Dame, amiga, personal, fíjate, qué curioso, nadie sabe, pero todos los, y eso es una información privilegiada también, todos los registros de Catastro están hechos a mano y no los quieren digitalizar, les conviene tenerlos a mano. Entonces tú llegas, oye, ¿sabes qué? Voy a vender esta propiedad o la voy a comprar o algo, ¿no? X o Y. Y, ah, si deja, busco el registro y están a mano viéndolos, o sea, no están digitalizados cuando ya empujamos para que se digitalizaran, pero ¿por qué no les conviene digitalizar? porque pues ahora sí que entre más opacidad y más turbio este todo, pues tienes más saliditas para jugártela como funcionario. Claro. Entonces yo lo que he venido proponiendo es que así como uno como empresario trabaja y estás pendiente de pagar la nómina, de pagar la renta, de mejorar porque también tenemos que ofertar mejores servicios y productos y no el mercado te come, ¿no? Lo mismo tiene que pasar en gobierno, en la función pública, ¿no? Que sean competitivos, que lleguen 8 de la mañana, que sean redituables para México. Sí. Yo creo que viene una temporada bien para nuestro país, viene un equipo, hoy se anunció la otra mitad, otro porcentaje del gabinete y es gente muy preparada, mis respetos. Yo tengo sorpresas porque yo pensé que iba a haber figuras recicladas y no, yo creo que México va a ser potencia en unos 10 años y vamos a estar en el top 3, top 4 del mundo. Ok. Por allá vamos. O sea, tu opinión política es de que va a mejorar este sexenio que viene. Vamos a mejorar este sexenio y lo van a ver ustedes y ojalá podamos esta entrevista tomarla en 3 años porque, mira, pasa algo muy interesante y que lo venía yo practicando en mis diferentes foros. Estos 6 años fueron de agenda nacional. Si te fijas tú, todo lo que se hizo fue fortalecer la identidad nacional, que el Tren Maya, que el aeropuerto de Felipe Ángeles, que esto, que lo otro. Entonces, ya hay un antecedente y hay una base sólida de una agenda nacional. Pero ojo, lo que muchos políticos no ven es que el mundo se genera a partir de dos disyuntivas, dos puntos de cuestión. La agenda internacional es muy importante y la agenda nacional. Ya tenemos la agenda nacional. En la agenda internacional, ¿qué hay? Hay mercados internacionales, hay elevación y también hay un desgaste en diferentes tipos de ecosistemas desde el tema minero, el tema de la cannabis, el tema, por ejemplo, aeroespacial, los clusters, todo lo que viene ahora con esta nueva industria del sector maquilador. todo este tipo de cosas, Juan Carlos, obedecen mucho a intereses internacionales. Se dejó de hacer un poco en este sexenio. Es una realidad. ¿No? Pero, ¿qué viene? Que ya esta nueva administración viene con una agenda internacional muy fuerte y muy cercana a la Unión Europea y a Estados Unidos y Canadá. Entonces, imagínate que ya tenemos las canicas mexicanas, ya fortalecimos un poquito la identidad nacional. Ahora sí ya es momento de salir como evaluarte a una agenda internacional y nos vamos a vender mucho más caros. ¿Me explico? Pues ojalá que esa proyección se convierta en realidad, ¿no? Por el bien de todos. Sí. Y la otra pregunta que te hacía es, si alguien tiene la inquietud de irse involucrando porque, pues hasta donde, lo que me has platicado, no traes antecedentes, no sé, de que, pues políticos, ¿no? De que ya vienes de familiares políticos o algo. O sea, ¿alguien que le gustaría involucrarse, ¿cuál crees qué es la táctica para hacerlo, no? Sí. Yo creo que lo primero es tener tres o cuatro mentores. Dos pueden ser, o hasta tres, autores de libros, personajes históricos, ver mucho lo que son las biografías de grandes personajes y cómo en sus primeros años se automotivaron, se formaron y que tengamos paciencia. Eso por una parte. Y la otra es que seamos híbridos, es decir, que muchas veces se abarata la parte política porque cuando vas iniciando no tienes recursos. Entonces, tú te das una buena idea, te das un buen equipo de trabajo y llegan los grandotes. Y vente, mira, te voy a invitar a ser tu candidato y te compran barato. Sí. Entonces, lo que tienes que hacer, lo que yo puedo platicarles es que, y con mucho cariño se los comparto, con mucho cariño se los comparto, es que tenemos que tener la paciencia para que el proyecto madure, tu ideología política madure, porque si tú me preguntas a mí, ¿qué defiendo? Yo defiendo los niños y las mujeres. El tema educativo para mí es muy importante y una fortaleza social, política para las mujeres. Que no se maten mujeres porque se puede, ser impunidad, el tema que tenga piso parejo en el tema laboral. Para mí, mi causa es mujeres y niños. Pero si yo no voy a tener un ingreso desde la vida empresarial, tal vez ya fuera delegado ahorita de algún área, pero ya mis intereses estuvieran ya sujetos a otros intereses. Entonces, ahorita lo que estamos haciendo, por eso nos ha costado más trabajo, ya llevamos 12 años en esta lucha, pero yo sé que en 20 años tal vez, o en 5 años más o en 3 años más, vamos a tener la oportunidad de entregarle a Baja California un proyecto muy saludable y que va a ser de Baja California. Ni siquiera va a ser mío. Va a ser un proyecto de Baja California y cualquier persona que se quiera involucrar de manera legítima lo va a poder hacer y no vamos a anteponer intereses de personas que no le hacen bien al Estado por migajas. Ok. Muy interesante, Paco. Entonces, regresando ahorita pues a lo del tema empresarial, ¿no? Me platicabas pues que tuviste lo de transportes, después llegan pues otros proyectos, ¿no? ¿En qué momento llegan? ¿Cuándo te das cuenta que ya es momento para pues buscar otras cosas? Me platicabas que pues que tú querías involucrarte en el tema inmobiliario, ¿no? Que por eso vendiste la empresa donde ocupabas pues capitalizarte y tal, ¿no? Sí. ¿Cómo llega ese proceso y qué sigue ahí en el tema empresarial? Sí, fíjate que en el 2018, 2019, que ya logramos entrar a otra fase, Juan Carlos, me involucro en Valle de Guadalupe porque yo veía que estaba también muy prostituido, disculpen por la palabra, el sector inmobiliario, es decir, que llegaban personas, trazaban, vendían, entonces el interés que tenemos como empresa es, primero, cumplir los sueños de la gente a través de una certeza jurídica en tus precios, eso es importantísimo porque hoy en día tenemos, Baja California es de los primeros estados a nivel nacional con falta de certeza jurídica en la tenencia de la tierra, entonces tienes un problemota, lo mismo que comentaba en Rosarito, aparte de Ensenada, en Tecate, en Tijuana, de que no hay certeza en la tenencia de la tierra, entonces quise dar ese valor agregado a la empresa y la otra es que nosotros nos estamos dedicando ahorita a lo sostenible y sustentable, es decir, que nuestras energías sean limpias, el modo de darle electricidad a nuestras viviendas dentro de los desarrollos es con paneles solares, tenemos inclusive ecosistemas de producción próximamente de huevo orgánico, de leche de cabra orgánica, quesos orgánicos, harina integral orgánica, higos, nueces, tipo farmers markets como de Estados Unidos, pero lo vamos a implementar aquí, entonces la próxima, la evolución de todos los negocios es en la apertura de farmers markets orgánicos todos, porque es la agenda que estamos continuando, que estamos haciendo. O sea, el proyecto es como un complejo turístico o ecoturístico, mejor dicho. Totalmente, que sea 360, que sea prácticamente desde que tengas tú el alimento, toda la forma de vida implementada en un destino. Ok, para quien nos esté viendo cómo puedes lograr eso, porque suena, o sea, suena a un proyecto multimillonario, suena a un proyecto a lo mejor que dicen, no, pues pocos tienen acceso a eso, ya nos fuiste platicando toda tu evolución, ¿cuál es la clave para poder pensar en idear ese proyecto y pues llevarlo pues a la acción, no? Sí, algo muy importante que sí me gustaría compartirles es que todos los pensamientos del ser humano se convierten en emociones, tú piensas y ya sientes y luego sientes y los sentimientos se convierten en acciones, entonces algo que a mí justo lo platicaba hace un ratito con mi equipo era que siempre mi conversación es qué viene, qué estamos haciendo, qué vamos a hacer, qué vamos a hacer, nunca hablo yo del pasado, me acuerdas te lo digo ahorita porque se está prestando, pero casi volteo a ver el pasado poco, lo veo para ver qué sirvió, qué no sirvió, pero siempre el 90% de mi conversación es lo que voy a construir, lo que viene, entonces en ese nivel tenemos que entender para todos los emprendedores que nos están escuchando, la gente que nos está escuchando, es que las palabras, las acciones, los sentimientos son energía y que el cuerpo humano está hecho por átomos y los átomos por protones y así sucesivamente, ¿no? Entonces, y está comprobado científicamente, a ver, tú vas a ver, te voy al médico que el átomo es 99% energía, 99.9% energía y .01% es materia, entonces estamos hechos de energía, entonces lo que a mí me ha funcionado y que esto lo comencé a implementar en el 2018 que fue cuando di un salto cuántico de que a ver, de estar ganando, por así decirlo, X cantidad al mes, estás ganando ya 100 veces más, 200 veces más, fue porque empecé a implementar ciertos métodos de visualización, de imaginación, de acción, entendí que hay leyes universales, naturales, como es, por ejemplo, la ley de la, que mucha gente no lo quiere hacer por miedo de la sustitución, es decir, tienes algo, tienes un socio que no funciona pero es mi socio y tienes esa codependencia de estar con tu socio, no, a ver compadre, quítalo, pídele al universo otro socio y te va a llegar el socio que tú quieres, lo mismo con tu pareja, lo mismo con tu auto, tenemos que tener, dejar de tener ese miedo al desapego, desapegarte de todas las cosas, yo hoy mismo me puedo quedar sin nada económicamente y sé que en tres meses ya voy a tener el carro que quiera, la casa que quiera, o sea, en tres meses. ¿Cómo le puedes pedir al universo? O sea, ¿cuál es la forma? Porque digo, suena muy bien, pero ya hablando en un tema pues de accionar o alguien a lo mejor que es ignorante a todo esto, digo, de alguna manera podemos entender como esto de la energía y tal, ¿no? Pero ¿cuál crees que sea pues el proceso de convertirlo eso en una realidad, ¿verdad? Porque pues, digo, pensarlo es una cosa, ¿ahí se queda? ¿o qué más sigue? Algo muy importante, fíjense, y esto es para que lo hagamos como autoanálisis, tú fíjate en la mañana en qué estás pensando, de repente sorprende a tú mismo, a ver, ¿en qué estaba pensando? Ay, caray, estaba pensando en una exnovia, estaba pensando en esta persona que vi, en este problema familiar, ah, que ya me entré un mensaje de que mi mamá está enferma, o sea, si tú te fijas en el día, la mayor parte del día piensas muchas cosas, ¿no? cerca de 2500 pensamientos llegan por hora, o sea, estás pensando y tú desechas, tu mismo cerebro desecha, entonces, lo que yo siempre les he propuesto por lo menos a mi equipo de trabajo es que por la mañana tomen una hoja en blanco, agradezcan por cinco cosas, primero, que sean, que no tengan que ver con el dinero, porque puedes respirar, puedes ver, porque tienes un lugar donde dormir, o sea, cosas así muy humanas de salud, y luego después que agradezcas por cosas materiales, entonces, ya cuando empiezas tú a entrar en un estado de gratitud, agradecer por lo que tienes, puede ser un teléfono que cuesta mil pesos, pero gracias por ese teléfono que cuesta mil pesos, o un teléfono de 35 mil, gracias por ese teléfono de 35 mil, entras en un estado de gratitud, y ¿qué es lo que pasa? Que toda tu glándula pineal, todo tu ser, empieza a estar en un estado de satisfacción, y de ahí es cuando tú puedes empezar a crear, cuando estás en ese estado, empiezas a visualizar, sabes que quiero esta oficina, quiero esos micrófonos, quiero esta oficina, sabes que quiero este auto, quiero esta casa, o quiero que mi negocio vaya a este nivel, empiezas tú a visualizar, ojo, no va a ser de la noche a la mañana, lo que sí yo garantizo, porque el universo lo garantiza, es que en un áfeso de 30, 90 días, bien enfocado, tienes un salto cuántico obligatorio, ojo, en ese trance, por así decirlo, en ese trance, hay algo muy importante, fíjate, que mucha gente se olvida, que es también la ley de la acción, tienes que empezar a tocar puertas, a accionar, y es la parte más compleja para muchos, porque oye, pero no importa hermano, pierde el miedo al rechazo, no te imaginas Juan Carlos, cuántas puertas toqué y cuánta gente me dijo que no, más de las que me dijo que sí, y tú tienes que entender que llegas, tocas la puerta, te dicen que no, no pasa nada, y la que sigue, la que sigue, la que sigue, la que sigue, no, porque eso enérgicamente se ve, y estás tú como que metiéndote a ocupar un espacio que quieres ocupar dentro de este mundo, no, porque aparentemente es un mundo material en el que estamos, porque estamos hoy en un edificio, pero es un mundo enérgico y muchos otros corrientes religiosos lo ven como un mundo espiritual, pero la realidad es que entre el mundo espiritual, material y de energía, pues es un mundo en energía, ¿no? al fin del día, entonces, yo lo que les puedo decir es eso, otra de las cosas es que estamos en la era de la, bueno, de desaprender, es decir, todo lo que nuestros padres y abuelos nos enseñaron, hay cosas muy positivas, hay que guardarlas, pero hoy en día, quien desaprenda más rápido, va a caminar más rápido, no te imaginas yo cuántas cosas he tenido que desligarme de patrones que yo tenía hereditarios, inclusive esta forma de hacer negocio, entonces yo empecé a desaprender, entonces cuando tú empiezas a desaprender en tu cerebro, oye, pero ya no estoy haciendo esto, ¿qué voy a hacer? entonces empiezas a aprender otras cosas, desaprendes, aprendes y evolucionas mucho más rápido, ¿no? Otro de los consejos que pudiese yo u opiniones que pudiera yo dar de este tema es que entre más te fortalezcas tú, mucha gente piensa que es egoísmo, fíjate, eso es muy importante que lo analicemos, mucha gente piensa que al hecho de que piense en uno, que haga ejercicio, que me cuide yo, que vea por lo mío, este canijo es egoísta, es envidioso y mucha gente empieza a analizar de esa forma, pero para que tú puedas darle algo a alguien más, un pedazo de luz, tienes que tú alumbrar muchísimo, ¿no? Entonces, yo sí recomendaría que nos enfoquemos primero en uno mismo, en estar sanos mentalmente, emocionalmente, físicamente, y luego ya después viene también otra forma en la que la gente te ve y el universo te ve porque hay otro ejercicio que eso y lo hicimos inclusive, tú pones en un recipiente dos, en dos recipientes pones agua y toda una botella que de hecho ya está inclusive publicado en diferentes medios, le hagas feo a la botella y hasta le hagas bonito, después con un microscopio ves las partículas del agua y ves como esta botella de agua están descompuestas, están feas las partículas, o sea, imagínate el poder de tu conversación y esas están más agradables, se ven uniformes, se ven bonitas, entonces, yo creo que todo va también de la conversación que tengamos, ¿no? Y ya por último, algo que funciona mucho en esto es que sepamos que que dar un salto cuántico es posible, que no es una ficción, que yo lo he vivido y te lo digo así en la confianza Juan Carlos, sé que muchos empresarios más lo han vivido y que ese salto cuántico que uno pensaría es de hoy a mañana, no, si tarda por menos uno a dos años, yo hablé con tres empresarios fuertísimos, uno de ellos está construyendo el paso de nivel que es del aeropuerto de Tijuana, playas y de playas a la salida, es una empresa que cuesta dos mil quinientos millones de dólares, el dueño es amigo y es uno de mis mentores y me dice, mira Paco, no te desesperes, me dijo, cualquier buen negocio tarda de uno a dos años, cualquier relación para que tú podamos cerrar tu negocio tarda de uno a dos años, me dijo, por más que queramos y es cierto, yo lo he vivido en todos los procesos, es un año mínimo, si tú arrancas algo y tú proyectas, si lo arrancas en junio, hasta el próximo año compadre, planifícate para que en un año, ¿por qué? porque si no sabes que ya en agosto voy a empezar a ganar, voy a comprar este carro y ahora más con las redes sociales que te muestran todo el bling bling de que todo el mundo es exitoso, todo el mundo es exitoso pero muchos de ellos pasaron un proceso largo y otros de ellos pues ya traen otro tema pero si la paciencia de que cualquier proyecto sólido y positivo y bueno tarda de uno a dos años y me lo van a dejar y no me van a dejar mentir todos los empresarios de Tijuana que son amigos que saben también de qué estoy hablando. Claro, buenísima información y sí, digo, coinciden mucho contigo, ¿no? Al final pues todo es vibración, energía y lo que piensas pues lo traes, ¿no? Mi estimado Paco, antes de finalizar me gustaría que me hablaras también de los libros que no es poca cosa, has escrito tres libros, ¿no? Entonces, platícame por qué decidiste escribir pues tres libros, o sea, por qué no te hiciste por un chico el primero, este, de qué hablan estos libros, de qué son, para quién son. Sí, fíjate, el primer libro fue en el 2018 y ahora sí que como los cantantes, ¿no? o algunos escritores que en momentos muy profundos de meditación, justo yo daba ese salto que te decía ahorita de desaprender, yo en el 18 hice un cambio muy fuerte en mi vida hace seis años en la que dejé malas amistades, dejé, malas amistades entre comillas, ¿no? Que son amigos que de repente cotorreo, pero pues que se, que no tienen una disciplina en su día a día, que de repente se podían amanecer tomando dos, tres días y no pasaba nada o de repente podían, agarraban 30, 50 mil, 100 mil pesos, se los gastaban rápidos, entonces yo empecé a cambiar mis hábitos en el 2018, entonces el primer libro se lo dediqué a mi abuelo, mi abuelito nació en Guadalajara, fue un empresario fuerte en su momento y él ya estaba y él ya estaba en un estado terminal de salud, entonces yo quería que se sintiera orgulloso de mí, pero más allá de que él se sintiera orgulloso de mí, yo también quería hablarle a México, fíjate, porque yo estaba muy consternado por el mundo ese que te hablaba hace ratito de que era ingenuo yo en la política y en el país, yo vi a México, hace cuenta, imagínate que un niño de 10 años con esa inocencia, pero con la capacidad de que ese niño te pueda escribir lo que ve a sus 20 años, esa transparencia con la que puedes ver a la gente, puedes ver todo el sistema, entonces yo el primer, desde hecho el prólogo, el prólogo fue el que me dio a mí de mi primer libro, me dio la apertura de todo, porque me acuerdo que yo iba, yo le dije a mis amigos, ¿saben qué? este libro se lo voy a entregar a Enrique Peñanguito en Los Pinos, y pues todo el mundo dijo, no, Paco está loco, ¿no? Estábamos aquí en Tijuana echándole ganas, este, yo me acuerdo que me subo al avión y en el avión iba un actor, Julián Gil, él de telenovelas, yo lo reconocía, dije, y me tocó justo cerca del avión con él, digo, Julián, ¿cómo estás? y él en su rollo, ¿no? Fíjate que yo estoy publicando mi primer libro y me gustaría que lo leyeras, este, y ya medio se me quedó viendo, me dijo, perdón, ¿cuál era el nombre del primer libro? Julián Gil Defecto Tequila, el actor Julián Gil, sí, lo ubico, pero el primer libro era Defecto Tequila, que es el libro artesanal, le dije, léelo, le dije, si no te gusta ni el prólogo, este, ni lo leas ni lo regresas, entonces, él lee el prólogo, este, él es puertorriqueño, o sea, nacido en Argentina, pero creaba un Puerto Rico y luego ya su carrera en México, ¿no? entonces me dice, oye, me dice, qué bárbaro, cómo, ¿dónde aprendes a escribirme? dijo, ¿no? Y dije, no, pues fue con mi corazón, este, te voy a ayudar, me dijo, yo tengo grabación estos días en Televisa, estaban grabando, este, una novela ahí con Carla Estrada, una productora de Televisa y estaba con toda la, pues él era el top 5 de Televisa, Julián Gil, ¿no? o sea, me dijo, y te voy a ayudar, me dijo, a que te entrevisten, te tomas fotos, les entregas a más personas y le des más publicidad a tu libro, no, pues muchas gracias y todo, total, me pasas tu contacto, pero fíjate, el prólogo fue el que me abrió la puerta de Televisa y ya en Televisa, pues ya me estuve un año con todos los actores, actrices, este, me hice muy amigo del director, Patricio, de Televisa, Patricio Brad se llama, Emilia Azcárraga, lo conocí en Miami, me abrieron las puertas de Miami, ya después conocía al productor de 11 a 11, el álbum de Maluma, Air Candy, este, y ya empecé a involucrar en toda esta onda, este, mediática de, platiqué con Valina Rubio 40 minutos, Mago y Ricky estuvimos ahí platicando también otros otra hora en fin de año, ahí en Times Square, entonces ya este, este libro, con el prólogo, fíjate, y es lo que es el mensaje importante para todos, los mexicanos, los jóvenes y los emprendedores, que hagamos con el corazón las cosas, que de repente aparentemente uno pensaría que la gente no lo valora, pero hay algo o hay alguien desde arriba muy fuerte que todo lo ve, unos le llaman Dios, otros le llaman Universo, otros le llaman, pues tienen muchos nombres, ¿no? pero si tú haces algo con mucho amor y mucho cariño, al final ya tiene una tinta, eso y una marca que va más allá de lo que uno puede ver y se abren las puertas, entonces a mí ese primer libro me abro las puertas porque después de eso me vinculan con Diego Luna, me ponen con Diego Luna, otro actor, y me metí con él dos horas platicando, este, de libro, de México, y cuando hablé con Diego Luna entendí también parte de lo que él como actor crítico, porque él es un actor muy crítico, siempre ha hecho papeles donde o le tira algo al sistema o muy fuertes, ¿no? Me dijo, este, sigue así, me dice, sigue así, buen libro, me dijo, y no te desesperes, me dijo, todo eso tarda lleva su tiempo, ¿no? Entonces ese fue el primer libro, se lo dediqué a mi abuelo, el segundo libro fue sobre pueblos mágicos, 134 pueblos mágicos en su momento, me tocó recorrer unos 60 pueblos mágicos y con mucho cariño a México, y ese libro me fue muy bien mediáticamente porque varios medios de comunicación desde el centro del país me sacaron Radio Fórmula, CNN en Español, me tocó estar, fíjate, en Miami, en el edificio principal de CNN en Español con 27 millones en el programa de Camilo de televidentes, en todo lo que es América, desde la Patagonia hasta arriba, nos tocó estar ahí, me tocó también estar en mi visión y varios programitas así de Estados Unidos y de México, y luego ya el tercer libro que fue de Sitcher Makers, que ese libro no lo publiqué porque hablo muy fuerte de todos los hombres que están detrás del poder, entonces la editorial y no hubo línea entonces lo pausé y el último libro que es el libro en el que más me he enfocado que ya cuando lo publique para mí va a ser, yo creo que ese va a ser el libro que me defina un poco más. ¿O sea, todavía no lo publiqué? No, estoy preparando la, está en el vapor, es sobre el vino y quiero que sea el libro más grande antes construido del vino, son casi más de 450 páginas que va a ser ese libro, es una novela griega que es un amor que se encuentra después de 3 mil años en el Valle de Guadalupe, se conocen en en Grecia, se encuentran en el Valle de Guadalupe, pero que el hombre enamorado profundamente de la mujer, que la mujer representa el vino, en esta novela, en este libro que además es documental también, este hombre termina sufriendo los estragos de de una de un carácter, de una personalidad de la mujer que se asemeja a la del vino, tú abres una botella de vino y los primeros 15 minutos tiene un sabor por la oxigenación, a los 30 tiene otro, pero ojo, si tú estás comiendo carne, depende del término de la carne, es el sabor del vino, y luego si quieres cambiar de vino tienes que enjuagarte la boca con otro tipo de vino, entonces la personalidad del vino es muy compleja, como lo es la personalidad de la mujer también, con el cariño que merecen ellas, entonces, este libro para mí va a ser, yo creo que mi pausa, yo publico este libro y yo creo que 10 años o 20 años dejo de escribir, ya que esté viejito voy a publicar ya un libro que me lleve ya a otro nivel, una esfera más filosófica y más profunda en un contexto internacional, yo termino ya mi trabajo como joven mexicano, le entrego a Baja California el libro del vino, va a ser en el Museo del Vino en la presentación, quiero que esté bien armada, que sea algo muy orgánico, que hay una vibra impresionante, quiero traerme enólogos de Francia, de Argentina, de Chile, va a estar ahí seguramente la alcaldesa, Claudia Agaton, la próxima alcaldesa, entonces, yo, te platico Juan Carlos, esto es aquí en lo corto, entrego ese libro y yo ya me, me quedo con la conciencia tranquila de que le entregué a Baja California un libro del vino, que le entregué a México un libro del tequila, que le entregué a mi familia un libro de polos mágicos, que amo a este país con locura, que México para mí me lo merece todo y que doy la vida por México, yo todavía, fíjate, de joven otra de las cosas también que, que pocos saben, es que soy muy apasionado, yo cuando tocaba en el libro nacional mexicano o el juramento de la bandera, este, o de repente las efemérides, yo hacía mía, hacía, yo abracé, yo abracé el libro, yo abrazo el libro nacional, yo, yo si hoy hay guerra y me gustaría hacer, digo, toquemos madera que no sea así, ya estamos en tiempos de paz, eso es otra agenda, ya las guerras son frías y ya son más económicas, pero si me hubiera tocado en su momento, sobre todo con Vicente Guerrero, que es para mí uno de los personajes que pocos conocen a profundidad, pero que fue alguien que con muy poquito hizo mucho y que la historia le reconoce poco, yo me sumo a las filas y tal vez me hubiera tocado entregar la vida en ese momento y con mucho gusto lo hubiera hecho, fíjate, entonces, ese amor que le tengo a México yo creo que sobrepasa cualquier tema, inclusive, yo no quería ser candidato a esta última elección y fue la misma necesidad de, ¿sabes qué? es que no están las cosas mal, se me presenta el tema, órale, vamos a darle, ¿no? Pero, porque además es muy doloroso para tu familia que te involucres en un tema público, ¿no? Este, porque mucha gente hace, este, árbol de la, leña del árbol caído, hay gente también que no quiere que a Baja California le vaya bien, entonces, quiere eventualmente construir para que le vaya bien en el estado, pues a ver, como que, ya ahorita, gracias a Dios, es como lo decíamos, Juan Carlos, ya son 12 años muy fuertes donde, suerte ya tenemos acceso a, a todas y a todos, ¿no? Entonces, pues ya has aprendido muchas lecciones que la misma vida, pues te ha dado, ¿no? Con todos esos aprendizajes, pues mi estimado Paco, ya para finalizar no me queda más que agradecerte, pues el tiempo que hayas aceptado la invitación, me gustaría a lo mejor de compartirles por ahí las redes sociales personales, si es que son públicas, o de alguna empresa, si alguien a lo mejor, pues conectó con las historias de tus empresas y tal, ¿dónde las pueden contactar? ¿dónde te pueden contactar a ti? Sí, muchas gracias Juan Carlos por esta oportunidad, un fuerte abrazo a todos y siempre con el cariño profundo de, de aportar nuestro granito de arena, ¿no? en lo que estamos haciendo. Me pueden encontrar en Paco Palani, Paco Palani, en Instagram, Facebook, LinkedIn y, y Twitter, que ya no es Twitter, ¿no? ¿Ya cómo se llama? Ex, ¿no? Ex, así es mi Juan Carlos, muchas gracias. Pues nuevamente Paco, muchas gracias a todas las personas que nos estuvieron viendo o escuchando en este episodio número 54, con Paco Palani, no olviden suscribirse, registrarse, estamos en todas las plataformas de redes sociales como Negocien o Jucafe, muchas gracias Paco. Ya está hermanos, un gustazo.